A ver, don Shmuel Gruner, ¿cuánto fue la última vez que vino al Cotel? En el año 70. ¿Y está emocionado de volver a entrar? En 1970. Estoy muy emocionado. Muy emocionado. Para nosotros es un honor estar aquí con usted. Yo le doy gracias por decirme esto, que es un honor. La verdad es que yo no veo nada que pueda ser que sea honor. ¿Quién soy yo? No soy... Adán Pachut, eso es todo. Es un honor estar con alguien con usted, es un honor estar con usted en este momento. Es un honor. Muchas gracias. Y es un orgullo y una sensación de demostrar que aquí estamos y que vamos a estar para siempre y que no van a terminar con nosotros nunca. Amén, amén. Acá, acá es nuestro lugar. Este es nuestro. Él es Israel, está, está dada por Dios a nosotros, a los leudinos. Acá es nuestro lugar y este es nuestro, nuestro, donde tenemos que estar. Porque este es nuestro, aquí, cuando estuve aquí en el año 70 de turista, solamente aquí me sentía en casa. En Argentina viví 25 años, en un solo momento no me sentía argentino. Y aquí enseguida me sentía judío, en mi casa. Esta es nuestra casa. Sí. Esta es nuestra casa. Sí, esto es lo que quería decir. Ustedes la muestra, ustedes, este, que usted pasó momentos muy difíciles en la Shoah. Y está aquí, está en su casa. Muy difícil es poco decir. Infierno, infierno verdadero. Solamente el hambre era el infierno. Durante dos años y medio, que uno no sentía nada en el estómago. No tenía nada. Porque daban tanto para morirse de hambre, o él que no se moría, no se moría. Y debe ser que yo creo que al lado mío había algún ángel que no me dejó de no ser más. Seguro. Seguro que había un ángel con usted y que sigue con usted. En esto creo, en esto creo, creo íntimamente. Porque no puede ser de otra forma. Y que llegó, y que llegó a las que llegué, otro, otro milagro. Muchas gracias. Vamos a ver, vamos al cótel y... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Se acordaba así del cótel o ya lo ve muy diferente? Había mucha gente acá, no lo veo así. Había mucha gente. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias.